más el que les doy al final bueno tomemos datos para que me cuente enseguida fecha julio 18 del 2013 supiste nosotros por internet no tanto por internet no porque la otra niña mía al ver tantos problemas que hemos tenido con la niña le comentó a una amiga y la amiga le dijo ay yo tengo otra amiga que estuvo en una clínica entonces llamaron la amiga y nos contó todo el caso y fue muy lindo y ahí mismo nos metimos a internet que ella había quedado como nueva con lo que había pasado acá que quedó fue súper que ella dice que ya ella tenía un pasado muy oscuro muy triste que le dan ganas de morirse que ya pensaba todo lo más malo y cuando salió de acá ya salió que prácticamente no nueva y ella se mantiene contenta y está muy contenta que porque le fue muy bien entonces ya debido a eso yo le dije a la niña no como sea yo recodo la plata y pidamos la cita de si resulta y no resultó fue para el 5 de agosto entonces la otra niña mía que era la que estaba en la casa le dijo a la muchacha que llamó o a la señora le dijo ay no es que la niña está muy mal y le contó más o menos un poquito y que le dijo bueno la niña si está mal si resulta una cita antes antes yo ahí mismo la llamo para que la lleven allá porque yo sé que la niña va a descansar con con la con la terapia que le hagan y ya va a salir adelante y gracias al señor y a ustedes ya hoy estamos acá a ver qué le pasa a jennifer mucho doctor ella ha intentado hasta se ha cortado las manitos bien como en tres veces y la vez que yo la encontré la encontré muy mal doctor mi niña entró en un show muy mal yo la encontré muy fría parecía un hielo era un témpano de hielo y yo venía muy cansada de trabajar porque había doblado turno y venía yo no había dormido nada cuando yo llegué yo sí la noté uno como mamá no la noté y yo la había rompita con un tendido y estaba ahí y me dijo yo le dije mamá usted que tiene mi hijo no yo estoy como bien y apuéstese usted que usted está muy cansadita masita porque yo yo soy cabeza de familia yo soy separada hace muchos años hace 13 años ella quedó de dos añitos cuando mi esposo nos dejó y yo quedé con tres niñas y a mí me ha tocado luchar muy duro para sacarlas adelante y hasta hoy es un lujo de hija lo que yo tengo ellas dicen mamá es que usted es un lujo de mamá y nosotros somos un lujo de hijas gracias a usted yo trabajé toda la vida muy sacrificada trabajé en mi misma casa por no dejar las olas como madre comunitaria para poder estar al pie de mis hijos ¿y cuántas hijas? tres para poder estar al pie de mis hijas trabajé muy duro en la misma casa enferma y todo pero la saqué adelante ya mi niña mayor es profesional la segunda quiere ser profesional porque todavía no ha podido hacerlo sino que hizo una tecnología y está buscando empleo porque ya dice cuando ella consiga mi empleo yo ya la ingeniería ya se graduó en tecnóloga de gestión de producción industrial la mayor hizo ya hace un mes terminó la especialización en gerencia de proyectos y es bibliotecóloga en este momento está desempleada pero ha estado trabajando en la piloto en casa de la suramericana y bueno y yo trabajo en un negocito entonces cuando yo llegué trasnocha de mi casa yo me acosté cuando yo sentía como que ella se reía o como que lloraba entonces yo dije mi niña que le pasó y yo me paré cuando yo cuando yo vi mi niña que era en un temblor helada con la mirada perdida y lloraba se jalaba el pelo ella se puso mal malo tanto que yo no fui capaz con ella y yo llamé la otra niña porque nosotros somos muy unidas y la llamé y yo mami mami corre que mi niña se me está muriendo mami corre y la niña tiró ese negocio y se vino y llegó y cuando llegó la niña se nos quedó como casi dos días con la mirada perdida ella era con la mirada perdida la tuvimos que ella lo único que me decía era que la sacara de esa casa que ella veía algo y que yo también me fuera que nos fuéramos de esa casa yo como pude saqué valor yo ni ropa le empaque llamé a mi hija la que la mayor que ya cambié y yo mami la niña pasa eso y eso me dijo mami yo voy a bajar por ella en un taxi y le dijo mami no hay plata para taxi pero yo ya la voy a mandar con la otra hermanita entonces yo le dije mami me voy con usted y me movió la cabecita que no y yo más lloraba porque yo veía la niña no me quiere pues pensaba yo cuando venía en el camino la otra niña le preguntó mami usted porque no quería que la mamá viniera y movía la cabecita que no y le dijo usted no quiere a mi mamá y ella le dijo que sí y usted usted porque no quiere o es que porque mi mamá sufre y le movió la cabecita que sí la trajimos para bello para donde la otra hermana se quedó dos días allá en esos dos días que estuvo ella era retraída estuvo un poco tiempo así ella buscaba un espacio como un rincón ella buscaba los espacios y siempre logró hablar como al otro día y nos contaba que ya veía algo y ella se sentía mal mal pero entonces al otro día cuando ella así toda cortadita intentó pues como cortarse y desde eso nos venió el año pasado yo a consejos y a muchas cosas logré sacarla pues con un poquito de eso pero este año ya no fui capaz de no yo tengo que buscar ayuda profesional porque yo no soy capaz ya con la niña yo he subido mucho con ella viéndola así yo hasta le decía mami vos que usted le hace mucha falta a su papá o es que porque él las abandonó pequeñita y él nunca sobre todo con la niña nunca él nunca mostró como un como un afecto por la niña no él siempre él no quiso sino la de la mitad las otras no pues más con esta que fue la bebecita él nunca pues como que tuvo como ese gesto de decir no yo voy a ver por la niña nada y desde pequeñita me la abandonó ¿qué más tristeza sabe? No, no sé, es que No sé, es que como que A veces me pongo triste Y no me encuentro así No tiene Sí, porque yo le he dicho Ah, mami, yo como pobre A que estén bien A que nada les parte como pobre Yo como sea, yo Me endeudo por comprarles la ropita Por comprarles las cositas que necesitan Después voy pagando y así me voy saliendo Gracias al señor de las deudas Y ahí voy con ellas Y ella me dice, no mami, es que yo sé que con usted Como pobre, a mí no me falta nada Pues yo no sé a mí qué me pasa Mieles A que tienes, mieles Ah, la oscuridad Mucho miedo ¿Y qué más? Ay, a las arañas Les tengo un miedo horrible Pues a quedarme sola En algún momento Quedarme sola Que no tenga nadie Quedarme sola También ella le da muchos nervios Por ejemplo Uno le va a hablar Yo siempre hablo un poco duro Pero yo nunca la trato mal Ni nada Y a veces yo Yo he notado en ella Que uno le habla Sea mis hijas o yo Y ella se pone como muy mal Cuando uno le habla Y ella como que se asusta Como cuando uno le habla Y hasta llora En estos días La hermanita le habló Fuertecito Pero ella no la regañó Y se puso a llorar Y ella me iba a poner mal por eso O sea, ella como que le da miedo Como que uno le habla Y yo no sé Y nosotros no damos miedo A hablarle ya a ella Sí, es cierto Pues cuando me hablan así Como fuerte Y así como que me ha Como No sé Como que se asusta ¿Sí o no? Cuando me hablan fuerte ¿Qué sientes? Siento como Con una tristeza Como No sé Como si no la quisieran Ajá Y nosotros queriéndola tanto La otra gracia Estaba muy buena La aromática ¿Qué más la pone triste? Vente todo Que la ponga triste ¿Qué es la mami? No Por ejemplo Ver triste A mi mamá O a mis hermanitos Me ponen A mi ¿Qué? Ver triste Son las personas Que quiero Tener Tienes que ver qué más la pone triste. Cuando peleo con alguien así, pues por ejemplo, que peleo con mi mamita y me van a hablar un rato y así también ponen mi triste. Pero eso es por un ratito porque ellas pues nunca han peleado como a quedarse en varios días y nunca dan nada. ¿Culpas? ¿Que te sientan mal contigo? No, no sé. Complejos. Algo que no te guste de ti. Eh, que el accidente que ella tuvo cuando era bebé, que yo trabajando, una niña me la quemó. Vamos. Espérate, yo grabo eso para que quede en el video. Una niña... Espérate un momento, que ella me cuenta. Yo cuadro aquí la cámara primero. Y que me cuente ella. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Eh, cuando estaba pequeña me quemaron porque mi mamá tenía una tienda y entonces ella estaba despachando un mercado y entonces la señora pues que estaba haciendo el mercado es amiga de mi mamá y la hija de ella es amiga mía. Y entonces estábamos en la cocina comiéndonos un mecato y llegó otra niña que mi mamá cuidaba y nos tiró la olla del arroz encima. ¿Una niña? Sí. ¿Una olla de arroz? Sí. 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 Listo. ¿Qué más te acompleja? No, aparte es... No, solo... Rabia, resentimiento con alguien. Pues sí, siento un poquito de resentimiento con mi papá porque igual pues yo sí quería pues como saber qué era lo que resentía tener mi papá. ¿Cómo llama él? Jorge. ¿Con quién más hay rabia? No, solo... No, con nadie más. Dolores, ¿te duele algo? La cabecita, mami, ¿qué más? Pues, pero sí me da mi caña. ¿Dolores de cabeza? A ella inclusive le van a hacer una biopsia. ¿Ah? A ella inclusive le van a hacer una biopsia de la pielcita porque a ella le muestra los piecitos, mami, donde... Pero como es por el CISBEN se ha demorado mucho para salir el examen. ¿Te van a hacer una biopsia? ¿Te van a hacer una biopsia para qué? Porque tengo una dermatitis. ¿Dermatitis? Sí. Pues eso nos dijo el médico, pero que le iba a hacer la biopsia porque encontraba como algo más avanzado, pero no me acuerdo más que él me dijo. ¿Dermatitis? ¿Dermatitis? ¿En la piel? ¿De qué? ¿De las piernas o dónde? Las piernitas y estos parches, vean. Estos que le salen. Por eso le van a tomar una muestrecita porque ya hace dos años le están saliendo unos parches como entre rojizos y negros. Ella lo que usa es que rojizos con cafés y así tiene los pies también. Entonces, ¿quitamos eso? Sí. ¿Sí? ¿Sientes cosas raras a veces? No, lo único, pues, que a veces, justo cuando estoy así como aburrida me veo yo misma. Ah, cuéntales. Pero, pero, o sea, me veo como de una manera miedosa porque me veo como, no sé, como si tuviera rabia y me mira, pues, o sea, yo misma como que me miro con rabia, como si, como si me quisiera matar a mí misma, algo así. Me veo yo misma. Me veo yo misma, miedosa, como si me quisiera matar a mí misma. Eso nos lo ha comentado ella a nosotros en dos veces. ¿Me lo repites? Ella nos lo ha comentado a las hermanas y a mí en dos veces eso mismo, que ella en dos veces se ha visto así. Te ves como un monstruo, ¿cómo te ves? Sí, me veo miedosa, solo que, pues sí, me veo miedosa, me veo como despeinada, como con una mirada fría. Entonces, quitamos también eso. Sí. ¿Listo? ¿Sueñas algo repetitivo o alguna pesadilla? No, algo que haya soñado varias veces es como en esos jardines que son como chinos, que tienen unos kiosquitos que son muy buenos. ¿Sueñas con jardines chinos? Sí. Y justo voy a entrar a esa parte y siento un sonido horrible y miro para atrás y justo en ese momento me despierto y no veo nada. Y lo he tenido muchas veces desde que estaba pequeña lo he tenido. Bueno, vamos a proceder entonces a relajar a esta muchacha. Le estoy preguntando en este momento a Jennifer que qué paisaje le gusta. Me gusta un bosque de cerezos. Bosque de cerezos. Para los que están escuchando la grabación, el cerezo es la flor nacional del Japón y se denomina Sakura. Después entenderán por qué le estoy dando como importancia a esto. Ahora voy a contar de uno a tres y recuerda algún momento de tu niñez, cualquiera, y me lo dices. Uno. Algo en tu niñez. Dos. Tres. 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 Bien. Bien. ¿Qué le pasa a la niña? ¿Por qué la niña está triste? ¿Por qué está llorando la niña? ¿Por qué está triste? ¿Está sola? No. ¿La regañaron? No. ¿No tiene juguetes? Sí. Estaba jugando con un juguete. Me regalaron una muñequita que tenía muchas cosas. Un tocador. Así estaba jugando con mi hermana mayor. Y estaba haciendo una tarde muy bonita. Pero mi hermana se tiene que ir. Y me quedo sola jugando. Y me quedo sola jugando. Está aburrida, pero yo no sé por qué. ¿La quieres abrazar? ¿Te ayudo? Ay, yo te ayudo a abrazar a la mami. Abrazala. No. 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 No, 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 no. Ya se está riendo. Ya se está riendo. Mira qué rico, qué lindo ese abrazo tuyo, cómo la tranquilizó. Entonces ya tú puedes seguir otra vez jugando con tu muñeca. Sigue jugando ahí. ¿Y qué más juguetes tienes? Un enuco. ¿Un qué? Es un bebé muñeco. Es muy lindo, lo dio mi mamá. ¿Y pollitos no tienes? No. ¿Nunca te han regalado un pollito amarillo? No. ¿Y esto qué hay aquí, qué es? Eso yo veo que es un pollito amarillo. Sí, un pollito. Mira qué montón de juguetes tienes. ¿Estás contenta? Sí. Deja que esa alegría, esa felicidad se desparrame, se espanta por todo tu ser. Y esperemos a que llegue tu hermanita para que le muestre el pollito. Adelántate hasta que llegue. Mira qué bonito. ¿Le gustó? Sí. Siente cómo esa alegría también te llena a ti, te envuelve. Y ahora con esa alegría que cada vez crece más y más en ese corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera sentido mal, o triste, o con miedo. No, 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 no. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Mi hermana mayor está enferma en la cama. ¿Mi hermana mayor está enferma en la cama? Ajá. Estoy con mi otra hermana en la sala. Estoy con mi otra hermana en la sala. Y tocaron la puerta duro. Tocaron la puerta duro. Mi hermana está abriendo. Mi hermana está abriendo. Es mi papá. Es mi papá. La reja está cerrada. ¿La reja está cerrada? Mi papá llegó con un amigo. ¿Mi papá llegó con un amigo? Mi papá llegó con un amigo. 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 ¿Tienes miedo? Sí Déjame hablar un momento con él Quiero hablar con tu papá Permítele que se exprese a través de tu mente Uno, dos, tres, cambia Jorge, quiero saber algo ¿Por qué la niña tiene miedo cuando te siente tocar la puerta? ¿Por qué estabas abriendo la puerta con la reja? ¿Por qué estabas abriendo la reja? Con una navaja Pero no es porque les quieran hacer nada Estaba abriendo la reja con una navaja Pero no es que le quieras hacer nada Jorge, pero debe haber otro motivo Para que la niña te sienta ese pánico Porque tan pronto se dio cuenta De que eras tú el que estaba tocando la puerta La niña se puso a temblar ¿Tú la has regañado? Sí ¿Sí? Sí ¿Y por qué ha regañado a la niña? Porque ella me hacía dar rabia ¿Te hacía dar rabia una niña pura? Una niña linda Una niña que es buena hija ¿Te hace dar rabia? Sí ¿Cómo así? ¿Y qué te dijo? Llegué cansado de trabajar Llegué cansado de trabajar Y ella me molesta ¿Cómo así que te molesta? Porque se acerca a ti Y quiere que tú la acaricies Quiere que tú la abraces Y eso llama molestar Pero estoy cansado Sí Tú estás cansado Pero la niña está a falta de afecto Y ya tú estás grande Y tú estás viejo Y puedes soportar el cansancio La niña apenas está comenzando Y ese afecto Son como semillitas Que ella está esperando Que siembre el corazón Ella no entiende Lo que es el cansancio Porque ella no ha trabajado nunca Entonces es más fácil Que tú le entiendas a ella Que ella a ti La hiciste sentir mal Cuando la regañaste ¿Tú quisieras que ella te perdone por eso? Sí Háblale que ella te esté escuchando Ahora déjame con la niña Jenny ¿Le perdonamos eso y un poquito más? No No Jorge ¿Te das cuenta de cómo está de ofendido a la niña? Algo más ha pasado Y tú no me quieres decir ¿Qué le has hecho a la niña? No Ella sabe que al principio no la quería Ella sabe que al principio no la quería ¿Y ahora si la quieres? No sé No lo sabes No lo sabes Ah no Tú tienes toda la razón Con papás así ¿Para qué más? Con razón la niña no siente afecto por ti Si no has sembrado en ese corazón semillas de amor ¿Qué va a germinar? Y si no la querías ¿Por qué te pusiste a hacer aquellas cosas con la mamá de la niña? Tú sabes a qué me refiero ¿Estabas borracho? No ¿Estaba oscuro y no veías lo que estabas haciendo? No Ah entonces Si eras consciente de que La mamá de la niña podía quedar en embarazo Y quedó en embarazo Pero yo no quería que quedara en embarazo Ah es que no es lo que tú quieras Es lo que el universo quiera Y donde manda capitán No manda marinero Déjame hablar un momento con la niña Jenicita Te voy a contar la historia de un regalo Es muy cortica Tiene solo cuatro partes Primera parte El universo decide enviar un regalo muy lindo a la tierra Segunda parte Para que reciba ese regalo Escoge una mujer Allá en el planeta tierra Como regalo Escoge una niña muy linda Y cuarta y última parte Para entregar el regalo El universo elige un mensajero Alguien que entregue el regalo Ya terminó la historia Pues en esa historia Tú eres el regalo Tu mamá es la destinataria A quien va dirigida Ese regalo El mensajero ya sabes quién es Jorge El que se encargó de entregarlo Y tú sabes que hay mensajeros Que entregan el regalo Y se van Hay otros Sí, en los pueblos Es común Que entregan el regalo Y se quedan a esperar a que lo abran Y gozan y disfrutan Como si el regalo hubiera sido para ellos Pero eso no es así siempre Hay mensajeros que es A ver, rápido Firme aquí la planilla Que me tengo que ir Tengo que ir a entregar más Y se van No les interesa el regalo Porque ellos simplemente son el mensajero Entonces, Jenicita Perdonamos a ese mensajero Que le puso Tampoco interesa el regalo Sí Hágale Es que Esa es una cuarta parte de la historia Y no es la más importante Con razón los abuelos decían Mamá, solo una ¿Y papá qué? Cualquiera Esa es O sea que a ti también te contaron la historia Entonces Entrégame ese sentimiento de tristeza Que tenías con tu papá Que no lo necesitas Él simplemente fue el mensajero Que entregó el regalo Y el regalo eres tú Entonces, ¿acaso es lo que el mensajero Quiere entregar? Es lo que la compañía Le manda a entregar Y sabes quién es la compañía El universo Entonces, entrégame ese sentimiento De tristeza que había Yo me lo llevo ¿Ves cuando lo retiro? Vámonos Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca algo lindo Algo feliz Agradable Puede ser Ese paisaje de bosque De cerezos De sakuras Que tanto te gusta Todos en flor Con esas florecitas rosadas Claras Claras Sakura Sakura, sakura ¿Qué colocaste? Muchos cerezos Muchos cerezos Sí ¿Y están en flor? Sí Mira qué lindo se ve Los japoneses salen Ese día Porque es prácticamente un día Todos florecen Salen a disfrutar de ese paisaje Y florecen al mismo tiempo Mira qué belleza Ahora con esa belleza En tu corazón Quiero que te visualices Que te mires Frente a un gran espejo Puede ser un espejo mágico Como el que utilizaba Blancanieves Cuando iba a visitar A los siete enanitos Que le preguntaba Espejito, espejito Cómo me ve hoy Quiero que te visualices Y le preguntes A ese espejo Si tú eres linda O eres fea ¿Qué te contestó? Que soy muy hermosa Muy hermosa Entonces colóquese hermosa En tu corazón Y en tu mente Y ahora con esa alegría Que cada vez crece Más y más En ese corazón Ve profunda A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado C Association Y ahora con la luz Nueva Se mudó Con las pulsas Mir without Esqui Trabajo Me Esqui En tu caso En tu journal ¿Ya estás ahí? No estoy, pero sí veo a alguien Veo a alguien Es una mujer ¿Una mujer? La veo de espaldas, pero creo que es muy bonita ¿La veo de espaldas, pero creo que es muy bonita? ¿Tiene un cabello largo? ¿Cabello largo? Es liso y negro Liso y negro Tiene un vestido largo Es rosado Tiene un vestido largo rosado ¿Está corriendo mucho? ¿Está corriendo mucho? Se detuvo, pero está asustada y está llorando Se detuvo, está asustada y llorando La quieren obligar a hacer algo que no quiere La van a obligar a hacer algo que no quiere Ella lo recuerda, se para y sigue corriendo Sigue corriendo La están persiguiendo La están persiguiendo Es un hombre Un hombre Observa si el hombre está armado Sí ¿Qué arma tiene? Tiene un cuchillo Un cuchillo Ella no para de correr No para de correr ella Tiene mucho miedo Tiene mucho miedo ¿Tú sientes que eres ella? ¿Cómo te llamas allí? ¿Qué nombre viene a tu mente? Es raro ¿Cómo te llamas? Yurki 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 ¿Qué nacionalidad tienes? ¿Qué nacionalidad tienes? Coreana 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 Ahora si están entendiendo ustedes lo del cerezo Lo del sakura Yurki ¿Qué edad tienes? Diecisiete ¿Tu familia es pobre o rica? Solo tengo mamá Solo tengo mamá ¿Vives en el campo o en alguna población? En el campo Yurki ¿Quisieras hablarme un poco en tu idioma o dialecto? Yo veo cómo es Dios ¿Cómo tewią ¿Qué? 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 ¿Qué chodzi? No 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Me traduces la letra de esa canción que dice? ¿Y esa canción te la enseñaban de niña? Sí. ¿Yurki, allí tenías hermanos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Murió en una batalla. Murió en una batalla. Murió en una batalla. ¿Yurki, perdonas a los que mataron a tu padre en esa batalla? No. No. No entienden por qué ella en la vida actual tenía tanto temor y tanta tristeza por la soledad. Porque en esa vida en Corea. Porque en esa vida en Corea, se están dando cuenta, ella quedó sola. Con su madre y sus hermanos. Yurki, ellos mismos no sabían por qué estaban matando. Estaban matando entre sí a personas desconocidas que también eran padres, que también eran hijos. Eso es la guerra. Algo tonto. En que uno mata a alguien que no conoce. Por un ideal a veces tonto. Un trapo, una bandera. Un himno. Yurki, ¿los perdonamos? Ellos no sabían que estaban matando a tu padre. A lo mejor ellos también murieron. Esas son las guerras. Unos poderosos, que no van a la guerra, pero que tienen intereses económicos, mandan a la guerra a los jóvenes. ¿Los perdonamos? Eran jóvenes como tu padre también. Y de seguro también tenían hijos. Eranì? Eranía. 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 Yurki, vamos a hacer algo Quiero que vayas al final de tu vida Al momento en el que muere tu cuerpo Quiero ver qué sucede ¿Qué está sucediendo? Estoy corriendo ¿Estoy corriendo? ¿Es en el momento en que ese hombre te persigue? Sí Entonces vivencia Tranquila ese momento Porque tú eres espíritu Míralo desde arriba que no te afecte Y dime todo lo que está sucediendo No me quiero morir No quiero morir No quiero morir Yurki, mira la escena desde arriba Que no te afecte ¿Qué está sucediendo? Hay mucha sangre ¿Hay mucha sangre? Me duele el pecho ¿Me repites? Me duele el pecho Me duele el pecho Este hombre me enterró su cuchillo Me enterró su cuchillo Ahora mi mamá se va a quedar sola Ahora mi mamá se va a quedar sola Está muy enferma Está muy enferma Está muy enferma No la puedo dejar sola No la puedo dejar sola No la puedo dejar sola No me quiero morir No me quiero morir Ese hombre se ríe Ese hombre se ríe Mi cuerpo se va durmiendo Mi cuerpo se va durmiendo No puedo sentir nada No puedo sentir nada Como se dan ustedes cuenta ahí En este momento ya está muriendo El cuerpo Para enseñanza nuestra Yurki continúa describiendo lo que está sucediendo Ahora veo mi cuerpo Ahora veo mi cuerpo Intento entrar en él Pero no puedo Intento entrar en él Pero no puedo Intento entrar en él Intento entrar en él No 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 Yurki, ¿qué está sucediendo? No 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 No, no, no. Yurki continúa diciéndome todo lo que está sucediendo para enseñanza de todos nosotros. Mi mamá no se mueve. Mi mamá no se mueve. No está respirando. ¿La repites? Ya no está respirando. Ya no está respirando. Tiene la mano en el pecho. Me tiene la mano en el pecho. Ahora está al frente mío. Y me está abrazando. Y me está cantando la canción. Se acaban de dar cuenta que la mamá también murió, no aguantó la pena, y ahora suben los dos espíritus. ¿Me repites la canción ahora sí con mucha alegría que ella te está cantando? Y la cantas fuerte. La, 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 la. ¿Ya van las dos juntas? Sí. ¿Hacia dónde van? Estamos caminando en un bosque de cerezos. Estamos caminando en un bosque de cerezos. Al final hay mucha luz. Al final hay mucha luz. Pero tengo miedo de caminar hasta allá. Pero tengo miedo de caminar hasta allá. No quiero seguir. No quiero seguir. Me da miedo que la luz nos separe. 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 ¿Continúa? ¿Decidí que sí voy a ir? Decidí que sí voy a ir. ¿Continúa? Yurki, ¿qué está sucediendo? Estoy sola Estoy sola No puedo ver nada No puedo ver nada ¿Y ahora qué sucede? No puedo ver nada 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 Estoy viendo una flor. Estoy viendo. Una flor. Una flor. Es muy bonita. Es muy bonita. Es blanca y es muy grande. Blanca y grande. Yurki, ¿es una flor de loto? Sí. Sí. Pues te voy a hablar de la flor de loto. Crece en el pantano. Y es blanca, pura, como la estás viendo. Hay personas que son como flor de loto. A pesar de que su entorno es adverso, esas personas pueden crecer como la flor de loto. Puras, diáfanas. No importa que sus raíces estén en el lodo. Tú eres esa flor de loto. No importa que un padre biológico te rechace. No importa que el entorno de maestras o de compañeros de colegio te sean adversos. Tú también puedes hacer como la flor de loto. Yurki, ¿esa flor de loto te da paz? Sí. Entonces te voy a pedir un favor. Que hagas un balance de esa vida que acabas de pasar. Y me digas, si la luz autoriza, ¿qué debía aprender allí tu espíritu? Yurki, ¿qué te da paz? ¿De qué? Yurki, ¿qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y qué enseñanza podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de mi amiga Jennifer? Que nunca va a estar sola. Nunca va a estar sola. Ahora, Yurki, te voy a pedir otro favor. Sí. Mi amiga Jennifer se sentía complejada. Porque el pantano, hablando metafóricamente, en el cual ella está sembrada su espíritu y el pantano su cuerpo, tenía algunas pequeñas imperfecciones. Y sabes a qué me refiero. Las estoy tocando. Muéstrale a mi amiga Jennifer que ella es esa flor de loto, que no importa que a ese cuerpo le falte una pierna, un brazo, que tenga un tatuaje natural en la piel. Eso es solo el pantano, es solo el pantano en el cual crece esa flor de loto, ese espíritu. ¿Quizieras explicarle todo eso a mi amiga Jennifer? Sí. Explícaselo. Eres tú misma, es tu mismo espíritu, es tu mismo cuerpo en otra vida. Entonces, convéncela de que ella es muy linda. Convéncela de que esto simplemente es un tatuaje natural. Cuando hay tantas personas que se hacen tatuajes artificiales. Muéstrales a flor de loto, muéstrales sus cerezos. ¿Puedo saber lo que le estás diciendo? ¿Eres hermosa? ¿Eres hermosa? No dejes que algo insignificante te afecte. ¿No dejes que? Algo insignificante te afecte. Algo insignificante te afecte. Preocúpate solo porque te sientas bien. Preocúpate solo porque te sientas bien. Preocúpate por tu familia que te quiere tanto. Preocúpate por tu familia que te quiere tanto. Ellos harán que hasta el problema más grande parezca pequeño. Ellos harán que hasta el problema más grande parezca pequeño. Ellos siempre van a estar para ti. Ellos siempre van a estar para ti. Aunque seas la peor persona del mundo. Aunque seas la peor persona del mundo. Tu familia va a estar contigo siempre. Tu familia va a estar contigo siempre. Y aun cuando no estén. Y aun cuando no estén. Los sentirás contigo. Los sentirás contigo. Pues desde el primer minuto en que te conocieron. Te dejaron marcada. Pues desde el primer minuto en que te conocieron. Te dejaron marcada. Yurki. Y a la mamá de Jennifer. ¿Qué mensaje le envías? Que la proteja mucho. Que ella es una buena persona. Que el solo hecho de haber recibido el regalo. Y haberlo abierto. La convierte en una gran persona. Yurki. Utilizó la misma metáfora que yo empleé hace rato con el regalo. Pero lo arregló. Yurki. ¿Y a mi qué mensaje me das? Quiero. Quiero. Agradecerte. Porque. Me has hecho sentir una paz en mi. Quiero agradecerte porque has hecho sentir paz en mi. Desapareciste el odio y el rencor que tenía. Desapareciste el odio y el rencor que tenía. Yurki. Ya sé que soy la flor del odio. Ya sé que soy la flor del odio. Y eso me hace sentir muy bien. Y eso me hace sentir muy bien. Mira que bonito. Muchas gracias por ese mensaje. Que le llega a muchos que en este momento están viendo el video. Yurki. Ahora quiero que visualices espiritualmente el cuerpo de Jennifer. Y me digas si espiritualmente está todo blanco o hay algo oscuro en él. Creo que ahora todo está blanco. Ahora todo está blanco. Se siente tranquilidad al mirarlo. Se siente tranquilidad a mi alrededor. Yurki. Entonces. Paso a pedirte otro favor. Jennifer. Tenía una dermatitis. En la piel. En las piernas. Y algunas manchas en el resto del cuerpo. Si la luz autoriza. Tú me puedes decir cuál era la causa de esa dermatitis. Que la estaba originando. El problema. Es definitivamente. Que la luz. Es que la luz. Claro. Es curioso. No. Twoís. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cuándo tú eras niña? ¿En el momento del accidente con esa valla de arroz? Sí. Sí, perdonémosla, ya no tuvo la culpa. Ahora, quiero saber cuál era la causa por la cual Jennifer se sentía mal cuando le hablaban en voz alta, fuerte. Temía que no la quisieran. Temía que no la quisieran. Temía que no la quisieran. Sí. Sí. Ya también se puede ir. Ya también se puede ir. Sí. Tienes cositas, pero son secundarias. Si se puede bien y si no, pues ya no importa. El miedo a la... El miedo a la oscuridad. ¿De dónde venía eso? No. 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 La oscuridad era la tristeza que sentía. La oscuridad era la tristeza que sentía. ¿Y las arañas? ¿Y las arañas simbolizaban el miedo? Simbolizaban el miedo. ¿O sea que eso ya también quedó sano hoy? Sí. Bueno, Yurki, hemos terminado. Qué lindo. Misión cumplida. Dale las gracias a la luz. Ahora quiero abrazar a las dos. A Yurki y a Jennifer. ¿Es posible? Sí. Entonces empecemos por abrazar a Yurki. Yurki, eche para acá un abrazo. Ahora, Jennifer, otro abrazo. ¿Sí? Sí. Yurki, llegó el momento de despedirnos, porque vamos a proceder a regresar a Jennifer. A que disfrute ya de la segunda etapa de su vida. Voy a colocar la almohada porque veo que se nos corrió. Ahora sí. Yurki, entonces me despido para que sigas tu proceso en la luz. Que la par del universo te acompañe siempre. Que la par del universo te acompañe siempre. Que la cámara se muestra. Déjame entonces con Jennifer que voy a proceder a regresarla. Te devuelvo tu pollo. Jennifer, prepárate que vamos a regresar. Vas a despertar muy, muy feliz de esta experiencia. Con una alegría inmensa que te envuelve, te cubre. Cada célula, cada fibra, cada nervio. Cada fibra de tu ser. No sabes por qué, pero estás inmensamente feliz. Y cada noche al acostarte, colocar la cabeza en la almohada y cerrar los ojos. Dormirás fácil y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar sentirás una sensación maravillosa, increíble. De alegría, de paz, de motivación, de lucha, de vivir. Contaré de 1 a 5. Poco a poco irás regresando de ese bosque de cerezos. Al llegar a 5, abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo. Despertarás súper feliz. Despertarás súper feliz. 1. Libera cualquier dolor o cansancio que hay en tu cuerpo. No lo necesitas. 2. Sigue regresando. Te sientes livianita, livianita. Como una pluma coreana. Muy feliz. 3. Sigue regresando. Aquí hay un detalle que también quiero mostrar antes de terminar. El doctor Alan Kardec nos hablaba del periespíritu y que en el periespíritu se improntan a veces huellas físicas que luego se vean en una siguiente vida. Ahora, yo voy a hacer una pregunta a la mamá de Jennifer que está aquí. ¿En tu familia hay alguien coreano? Que yo sepa no. Que tú sepas no. Pues es lo que yo quería saber. Porque si observan bien, los ojos de Jennifer tienen rasgos orientales. Coreanos. Y eso se explicaría con lo del periespíritu. Pero a los que tienen curiosidad de saber qué es eso, lo remito a los libros de... Lo voy a decir como se escribe. Ayan Kardec con K. Se le conoce más como el codificador del espiritismo. Y sus libros muy conocidos, traducidos a todos los idiomas del mundo son el libro de los mediums, el libro de los espíritus, el evangelio según el espiritismo, la génesis y... ¿Cuál se me escapa? Son cinco. Bueno, si se me escapó es el quinto. Los encontrarán en mi página web www.aureliomejía.com Sigo contando. Tres. Continúa regresando muy feliz. Cuatro. Preparada que va a despertar la coreana colombiana más feliz de todo el universo. Y antes de dar ese último paso quiero que te visualices otra vez en un gran espejo y veas todo tu cuerpo. Veas tus brazos y observa cómo te parece esa figura. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy bonita. Es bonita. observa tus brazos y dime cómo te parecen perfectos perfectos entonces ahora sí la coreano colombiana más feliz del universo prepárate que ya vas a regresar no sabes por qué pero está súper feliz esa alegría brota de tu corazón y por todos los poros de tu piel 5 despierta me siento diferente ¿te sientes diferente? sí ¿qué notas distinto? que soy tranquila y feliz estoy tranquila y feliz sí y con un pollito en las manos ¿recomiendas esta experiencia a otras personas? sí ¿qué les dirías que te están escuchando? que es una experiencia muy buena porque al despertar uno siente como mucha tranquilidad con uno mismo y como que todo el dolor todas las rabias los miedos todo como que desaparece y siente el cuerpo uno liviano como si volviera a empezar de cero sí se siente muy tranquila ¿permites compartir esta experiencia? sí ¿qué fecha es hoy para que nos quede el recuerdo de este día tan importante? hoy es 19 de julio 18 de julio 18 ay me delanté un día para que veas la hora no se aguanta las ganas de comenzar su futuro sí del año 2013 sí Medellín, Colombia Aurelio Mejía hipnosis clínica ya se puede acercar a la mami ¿cómo te sientes? feliz me siento feliz ¿y la mami cómo la ve? súper feliz me siento veo mi niña ya diferente porque hasta creiéndome en el carro se le veía la tristeza pero ya me siento feliz porque la veo otra ya ya sonríe está bien gracias a Dios y al doctor Aurelio Mejía entonces suspendemos ya esta grabación